Era Ferdinand, ¿no? Sí, no, era Ferdinand. Está Ed. ¿Anderson es? ¿Anderson? Ahí estaba la combinación de Anderson. Qué buen taconazo. Y ya nos termina a Wynn Rooney. Y es... Danny Wolbeck, ¿no? El que le regresa. Esa... Aquí se vamos más para atrás. El ahora jugador de Brighton. Mira, quién fue ese cantonal que daba el pase. Y es Dennis Irving. Con esta dirección de pierna izquierda. Además del servicio exquisito, el control orientado es fantástico por parte de Dennis Irving. En el ya extinto White Hart Lane. Acá, David Beckham. Y le pegaba bonito. Qué anotación por parte de David Beckham. Cuántos tiros. Bueno, hoy sí faltaría el lente de David Beckham, ¿no? Con lo que está probando, con tantos disparos de fuera del área. Y en el número uno. El número uno. El más reciente, ahora sí. En el Cropworth. Ah, qué mal. Dele Ali. Ahí está Manzal Shorier. Veíamos a Mosasi Sokó. ¿Cómo jale la pelota? Después se fue a Everton. Decía Mourinho que era un gran jugador de los mejores que ha visto en cuanto a la...